Cómo duele con tristeza tu partida Los recuerdos no se olvidan En mi mente están grabados Qué tristeza la que dejaste en mi vida Yo nunca te di el valor Sabiendo que te adoraba Los consejos que me dabas no escuchaba Tus palabras no importaban Sabes cuánto me arrepiento Hoy que has muerto me han faltado tus miradas Desde miro tu mortaja se acabó tu pensamiento Cómo duele saber que no estás aquí Cómo duele hoy vivir sin tu presencia Cómo duele saber que no estás aquí Cómo duele hoy señor Su gran ausencia Lilian Brown Canta con el alma Los consejos que me dabas no escuchaba Tus palabras no importaban Sabes cuánto me arrepiento Sabes cuánto me arrepiento Hoy que has muerto me han faltado tus miradas Desde miro tu mortaja se acabó tu pensamiento Cómo duele saber que no estás aquí Cómo duele hoy vivir sin tu presencia Cómo duele saber que no estás aquí Cómo duele hoy señor Su gran ausencia Cómo duele hoy vivir sin tu presencia Cómo duele hoy Cómo duele hoy Cómo duele hoy Cómo duele hoy Cómo duele hoy